¡Woo! ¡Woo! Porque te mereces Me rindo porque me dé frío ¡Woo! ¡Woo! Mi amor rompa este río ¡Woo! Tus acciones te definen Me destino si encaminé ¡Woo! Desde lejos nos tenemos en el fuego Desde lejos nos tenemos en los mar Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se ausen aire Desde lejos yo les puedo amar Desde lejos nuestro amor será rellena Desde lejos saldrá Nuestro amor es de rellena ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Unido pura, mira! Solo un poquito así, ¡miren acá! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quisiera ser el puerto, levanto de tu boca, quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el puerto, levanto de tu boca, quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca, quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca, quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. En esta frase sonido tu perdón. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca, quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca, quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Quisiera ser el perro de mi vida, la belleza de tu boca. Música 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 Música